La grabación Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva clase de Zero to Hero, la parte 2 del curso intensivo La clase de ayer nos quedamos en condicionales Vamos a repasar un poco de cómo se hacía un condicional Y después vamos a empezar a ver estructuras donde podemos guardar los datos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra meta final es repetir un proceso muchas veces Por cualquier razón, nosotros ya vimos que podíamos en la clase de ayer clasificar si una persona nos gustaba o no Pero ¿qué pasa si nosotros queremos realmente clasificar entre muchas personas? Pues sería aplicar el mismo proceso que hicimos para una persona, pero para muchas Y al final tendríamos dos conjuntos Los conjuntos de las personas que sí aceptamos por sus cualidades Y el conjunto de las personas que no aceptamos por sus cualidades ¿Ok? Y entonces dentro del conjunto de las personas que sí aceptamos por sus cualidades Podríamos aplicar otra métrica ¿Va? Entonces, las posibilidades son infinitas Es muy claro porque queremos guardar datos en algún lado Muchos datos en algún lado Y hacer operaciones similares sobre ellos Entonces, vamos a hacer eso No sé si recuerdan, pero estábamos trabajando en un ambiente de programación que se llama Jupyter Notebook Voy a dar clic acá Y voy a escribir Jupyter Entonces lo abro Si se quiere abrir, por favor No sé por qué tarda tanto a veces Ahí está Vamos a poner Desktop Recuerden que ustedes estaban en esta carpeta Python Intensivo Zero to Hero Y que todos los scripts los estábamos poniendo aquí en Scripts Y aquí está el script donde estábamos poniendo Introducción a Python Vamos a seguir trabajando en él Y dense cuenta Alguien, rápidamente Alguien entró a GitHub y descargó todo lo que hicimos De la manera que les mostré Poniendo GitClone ¿Alguien lo hizo? Sí, yo Ok, perfecto Todo lo que yo modifique ahorita Una vez que yo ponga el GitPush Si tú vuelves a abrir tu Git en esta carpeta Y pones GitPool Te va a dar los archivos Ya actualizados Sin que tú tengas que volver a correr el código ¿Ok? Literalmente nada más Abre Git ahí Terminando la clase Y pones GitPool Y te va a actualizar toda la carpeta Como ya la tengo ¿Ok? Ese es lo bonito Ok Ok, chip Gracias Ok Súper bien Yo quise entrar pero perdí el link El link para GitHub Ah Lo vuelvo a mandar Terminando la clase Ok Entonces Recordemos Esto era lo que habíamos hecho Vámonos hasta abajo Y vamos a hacer un repaso de condicionales Muy bien Recordemos rápidamente Yo puedo tener valores que son falsos False Ahí está False Y puedo tener valores que son true ¿Qué valores son falsos? Los que nosotros por lógica humana Sabemos que son falsos Y no podemos explicar Por ejemplo 10 es mayor que 3 Y es un poco difícil explicarlo ¿No? ¿Por qué 10 es mayor que 3? Bueno Esto realmente es una acción Por eso es que es verdadero Porque es algo que no podemos refutar No podemos refutar que 10 es mayor que 3 Es algo que es verdadero ¿Ok? Entonces 10 Mayor Que 100 Va a ser falso ¿Por qué es falso? También hay cosas Por ejemplo Como Jonathan Jonah Vamos a poner así Es igual Dos iguales Era para preguntar Si es igual Y vamos a poner acá José Y va a ser falso ¿Ok? Porque es falso Jonah No es lo mismo que José Y es un poco difícil explicar el por qué no es igual Dejen comprobar que estoy grabando Si Es un poco complicado explicar por qué es igual Pero sabemos Que son iguales O que no son iguales ¿No? Bueno Esos son los valores booleanos Nosotros podemos utilizar el condicional If Y después poner Un argumento Que va a evaluar entre verdadero o falso Siempre va a evaluar entre verdadero o falso Por ejemplo Si 10 Es mayor que 3 Entonces quiero que imprimas Hola Esto siempre va a imprimir hola No importa cuántas veces lo corra Va a imprimir hola Creo que alguna vez han visto esto If True Print hola Pues esto claramente va a imprimir True Siempre Y si nosotros pusiéramos acá If False No va a ser nada nunca ¿Ok? Entonces esa es la idea Pero No vamos a poner cosas tan sencillas acá Lo que queremos hacer Es realmente retar a Python Para que sea interactivo Supongamos esto Vamos a crear una variable Que se llame nombre Y que sea un input Que me pregunte Name Así Ok Yo solo quiero que me deje entrar a mi Entonces Si nombre Es igual Igual A Jonathan Quiero que me imprima Hola ¿Va? Entonces Me va a preguntar acá ¿Cuál es tu nombre? Bueno mi nombre es Jonathan Entonces me va a decir hola Pero si yo le pusiera cualquier otra cosa José Ya no me va a imprimir nada Muy bien ¿Qué pasa? Imaginemos que yo tengo Una amiga Que se llama No sé Sofía Entonces ¿Qué pasa con esta persona? Si yo quiero Que también salude a Sofía Pero a las otras personas No la salude Voy a utilizar el comando Elif ¿Qué significa elif? Elif es una abreviación Para else If Entonces le voy a dar Otra opción posible a Python Sin nombre Si nombre Es igual Igual A Sofía Bueno En ese caso Yo quiero que imprimas Un corazoncito Así Va Muy bien Entonces vamos a ver Pregúntame mi nombre Y yo le voy a poner José Entonces no va a pasar nada Porque los nombres No son ni Jonathan Ni Sofía Lo voy a volver a correr Le voy a poner Sofía Y me va a imprimir un corazoncito Lo voy a volver a correr Le voy a poner Jonathan Y me va a poner hola Muy bien ¿Qué pasa si yo no quiero Que a cualquier otra opción No le imprimas nada? Bueno En ese caso Si pongo un else Entonces yo quiero que imprimas No te conozco Va Ya Para mostrar la última vez José No te conozco Entonces esta es la estructura Si nosotros quisiéramos ¿Qué pasa si yo ahora tengo Una persona que me caga Que se llama Raúl? Entonces Si el nombre Es igual Igual A Raúl Bueno en este caso Le voy a imprimir Chinga tu puta madre Raúl Devuélveme a mi novia No Va Pondré una cosa así Y ya Vean que yo aquí tengo Dos opciones alternas Tengo mi opción principal Que es Si soy yo Tengo dos opciones Y tengo una opción Que es mi caso Si no es ninguna De las que yo te definí Entonces aquí le voy a poner Soy Raúl Y ya me da como el narcomensaje Y le pongo José Y no me da nada ¿Se entendió esta estructura? Si Muy bien Entonces realmente ya están del otro lado Si entendieron esta estructura Pueden hacer cualquier condicional Aquí le voy a poner estructura Elif Muy bien ¿Qué sigue? Sigue nuestra primera manera De almacenar datos 1,2,3,4 Listas ¿Cómo son las listas en Python? Son súper sencillas Si yo quiero hacer mi lista 1 Vamos a llamarla Amigos Mi lista Para declarar que es una lista Simplemente tengo que poner Unos corchetes cuadrados Entonces esta es mi lista Yo puedo preguntar algunas cosas a mi lista Por ejemplo ¿Cuántos elementos tienes? ¿Cómo le pregunto? ¿Cuántos elementos tiene mi lista? Muy sencillo Voy a poner LEN ¿Qué creen que signifique? ¿Qué abreviación creen que sea LEN? ¿De qué palabra? ¿De longitud? Bueno, ¿de en inglés? Sí, exacto De LENGTH Que es en inglés Entonces si yo le pongo acá Amigos Me va a poner 0 No tienes ningún elemento Pero si aquí en amigos Pongo Ana José Y Juan Bueno, en ese caso LEN va a tener 3 elementos ¿Ok? Muy bien Hay otra cosa que yo puedo hacer Con mis listas Yo le puedo agregar elementos Entonces vamos a poner Agregar Un elemento Al final De la lista ¿Y cómo lo haría? Lo voy a hacer con el comando Append Entonces Supongamos Que yo quiero agregar A un amigo Que se llama Raúl Yo tendría que poner Amigos Que es el nombre de mi lista Y luego pondría la función Append Y entonces Y entonces Como parámetro Le voy a poner ¿Qué elemento quieres agregar? En este caso Yo quiero agregar A Raúl Muy bien Entonces Si yo pongo amigos Va a decir Ana José Juan Y Raúl Porque yo Lo agregué Con la función Append Vean Vean que Esta función La estamos llamando Poniendo un puntito Después del nombre De la lista Y esto va a tener sentido Después Pero ahorita Solo recuerden Que le estamos haciendo Poniendo un puntito Después del nombre De la lista Perfecto Muy bien ¿Qué otra cosa Podemos hacer? Podemos iterar La lista ¿Qué significa iterar? Estamos dando La localización Exacta De los elementos Pero pasa algo Con Python Python tiene Una única cosa Que a mí No me gusta Una única cosa Y es que Comienza a contar Desde cero ¿Qué me quiero Refrir con eso? Si nosotros Si yo te dijera En qué lugar En qué posición Está Ana ¿Qué me responderían? En la posición Dos ¿No? Bueno ¿Por qué? En la posición Uno ¿No? Es la primera Pero Si cuenta Desde cero Ay bueno Creo que no entendí No, no, no No te preocupes Está perfecto O sea Imagínate que yo No te hubiera dicho Lo de que cuenta Desde cero Y te pregunto ¿Qué posición es Ana? ¿Qué me hubieras dicho? Pues uno Exactamente Como las personas normales Porque tú eres una persona normal Entonces Hubieras dicho Es la primera posición Pero Python Está mal Python tiene un problema Un único problema Que Python empieza a contar Desde cero Python cree que Ana Está en la posición cero Entonces si yo pongo Amigos Corchetito Cero Va a decir Ana Todos los otros lenguajes Necesitarían que tú le pusieras Un uno aquí Pero Python no Python empieza a contar Desde cero ¿Qué elementos valdría Si yo pongo dos ¿Qué me da? ¿Qué creen que me dé? Juan Exactamente Juan Porque este es el cero Este es el uno Y este es el dos Si ustedes logran entender eso Ya están del otro lado En serio Ya están del otro lado Muy bien Entonces Vean esto Yo sé que amigos Tiene cuatro elementos ¿Qué números necesito Para iterar toda la lista? De cero tres Exactamente Perfecto Muy bien Muy muy bien Pues bueno Eso es todo lo que quería Que supieran Por el momento Vamos a pasar ahora sí A Los ciclos Muy bien Ciclo ¿Qué significa un ciclo? Un ciclo significa Repetir una operación Múltiples veces Eso es un ciclo Repetir una operación Múltiples veces ¿Qué pasa con esto? Creo que es más fácil decirlo Que hacerlo ¿Por qué? Porque no consideramos Una cosa esencial Que es que los elementos Tienen que parecerse Si tú me dices Ok Aplícale la operación De besar A los siguientes objetos Una mujer Un hombre Un perro Un agujero negro Bueno ¿Cómo beso A un agujero negro? O sea Creo que A partir del perro Uno ya se empieza a preguntar ¿Cómo lo beso? O sea ¿Qué sería besar a un perro? Le puedo besar la cabecita Pero tal vez A eso no se refiere Pero cuando llega Al agujero negro ¿Cómo chingados beso A un agujero negro? No se puede Entonces Lo mismo sucede con Python Si nosotros queremos Repetir una acción Debería ser sobre elementos Que al menos se parezcan ¿Va? Y eso nos va a hacer La vida más fácil ¿Cómo se repite algo En Python? Utilizando el comando For Y luego le vas a decir ¿Para qué cosa Quieres repetirlo? Imaginemos que tenemos Una lista de amigos Ya tenemos una lista de amigos De hecho Esta Yo quiero que me imprima Los nombres Entonces voy a poner For Y luego tengo que ponerle Un apodo Al elemento Digamos que yo le voy a poner Amigo Esto puede ser Esta palabra Da igual Pero la tenemos que elegir bien Porque la vamos a tener Que estar usando En todo el ciclo Entonces For amigo Eso significa que Cada uno de estos elementos Es amigo For amigo In Amigos Que es mi lista Quiero que imprimas Amigo Y se imprime así ¿Alguien tiene Alguna duda Con esto? Con esto ¿Lo entendieron bien? Ay, a mí me lo puedes repetir Por favor Claro que sí Mira Nosotros tenemos una lista Que se llama amigos ¿Estás de acuerdo? Sí ¿Cuántos elementos Tiene esta lista? Cuatro Ok Entonces mira El ciclo Lo que hace es Tú le vas a poner Un apodito Vamos a decirle Que este se llama Friend Para que cambie Entonces Cada uno de estos elementos Le va a tocar Ser friend En algún momento ¿Cómo funciona el for? Entonces For friend Es decir Cada uno de estos Es friend In amigos Que es esta lista Que tiene todos estos Lo vas Vas a imprimir El valor Friend ¿Cómo va a funcionar? Ok Primero Ana Que es la que está En la posición 1 Ella es friend En este momento ¿Qué vas a hacer con ella? La vas a imprimir Pum Imprime a Ana Ahora ¿A quién le toca hacer friend? A José José es friend ahorita ¿Qué le vas a hacer? Lo vas a imprimir Y por eso es que imprime A cada uno Es así ¿Se entendió un poco más? Sí Ya lo entendí mejor Ah Perfecto Ok Ahora imaginemos Que tenemos Un Disculpen Ya Supongamos que tengamos Una lista Que se llame Edades Y aquí tenemos 9 21 24 15 18 19 20 11 Y 23 Muy bien Y suponemos Que nosotros queremos saber Quien Es mayor de edad Y quien no es mayor de edad Entonces Va a ser muy sencillo Lo que tenemos que poner Es for Y que apodo le queremos poner A los elementos de esta lista Bueno Vamos a ponerle una e Porque si For e In edades Y vean esto If e Es mayor Igual a 18 Quiero que imprimas Mayor De edad Pero si no Que otro caso hay O sea Que pasa si no eres mayor Igual a 18 años Que eres Menor de edad Exactamente Entonces vamos a poner Print Menor De edad Solo hay esas dos opciones Cuando yo corra esto Voy a tener mi clasificación Menor de edad Mayor de edad Mayor de edad Menor de edad Mayor de edad Mayor de edad Mayor de edad Menor de edad Mayor de edad Va ¿Alguien tuvo problema Con esta estructura? Con confianza Nadie se conoce Entre ustedes Pueden preguntar Lo que quieran Nadie los va a juzgar ¿Alguien tuvo problemas Con esta estructura O todos estamos bien? Pues bueno Si todos estamos bien Está genial Porque esto Es la combinación Entre un ciclo For Y un if Vean eso Tenemos una lista Tenemos una base de datos Y estamos clasificando A los usuarios Dado una condición Eso es Básicamente Lo que se hace Eso es todo Lo que se hace Esta estructura Es la que van a estar Utilizando Toda la puta vida Porque es lo que se hace Dado una base de datos Quiero clasificar Esa base de datos Dado una condición Va Muy bien Entonces vamos a hacer Un programita Vamos a hacer un programita Que se llame 1, 2, 3, 4, 5 Vamos a poner Seleccionar A la mascota Ideal Muy bien Entonces vamos a Ver lo siguiente Una tienda Tiene Un catálogo De mascotas Desea Conociendo El presupuesto Actual Y semanal De el cliente Jonathan Perdón que te interrumpa ¿Me escuchas? Sí, claro Sí Ahí en las edades Que son iguales O mayor a 18 Son Son 6 6 edades ¿Por qué imprimió 8? Porque El else También imprime Ah, ok Ah, ya Ya, ya, ya Ah, porque pone menor Ah, ya, ya Gracias Gracias, gracias Entonces Una tienda Tiene un catálogo De mascotas Desea Conociendo El presupuesto Actual Y semanal Del cliente Además De la edad De este Recomendar Sus mascotas ¿Va? Ok ¿Qué significa esto? Hay una tienda Y la tienda Se quiere pasar de lista Y tiene un catálogo Catálogo Digamos ¿Va? Tiene un catálogo Así vacío Supongamos que tenemos Perrito Perro ¿Va? Entonces ¿Cuál es el primer elemento Del perro? Pues un hombre Es un perro Y luego perro Cuesta algo ¿Cuánto cuesta un perro? ¿Cuánto cuesta un perro En una tienda de mascotas? ¿Cuánto cuesta un perro En promedio? 5 mil 5 mil Ok ¿Cuánto te cuesta Tener un perro A la semana? ¿Cuánto te cuesta Tener un perro A la semana? Alguien 200 pesos 200 ¿Y tú le recomendarías O sea ¿A partir de qué edad Podrías tener un perro? O sea ¿Tú crees? O sea A partir como de los 5 años ¿No? Un perro ya no es tan peligroso O desde los 0 ¿No? Pues sí Digo Si se va a acercar A él Pues Arriba de los 13 Sí, no Pero haz de cuenta Que Sí, bueno Tienes razón A partir de los 13 Tienes toda la razón Ok Un gato Alguien que me ayude Para el del gato No sé por qué puse Rápido Ayúdenme para el del gato Gato ¿Cuánto cuesta un gato Así En una tienda? Bueno Yo lo voy a poner 2000 Voy a suponer Que cuesta 150 Un gato Y a partir de los 9 años Puesten un gato Porque son muy independientes Vamos a poner un hamster Y entonces El hamster Cuesta Puta No sé No sé cuánto cuesta un hamster Como 200 pesos ¿No? Y te va a costar Unos 25 pesos A la semana Y a partir de los 6 años Puedes tener un pinche hamster Ok Una tarántula Una tarántula Ha de costar como unos 800 pesos Unos 100 pesos a la semana Por su No sé qué Como una tarántula Y la tienes que tener A partir de los 18 Porque tienen más cuidados Vamos a poner uno último Vamos a poner ¿Qué otra más? Una tortuga Perfecto Una tortuga ¿Cuánto cuesta una tortuga? Pues yo creo que Empiezan como Arriba de 100 pesos 100 ¿Y cuánto te cuesta Tener a la semana Una tortuga? Pues muy barato Como 100 pesos también Yo creo Menos Quizá Ok Vamos a ponerle 50 ¿Te parece? Sí Ok Y a partir de qué edad Puedes tener una tortuga Como de los 5 años 6 Vamos a poner 6 años Muy bien 5 años 5 años Muy bien Entonces ¿Qué vamos a hacer? Como apenas estamos empezando Vamos a agregarlas todas Vamos a ponerle Catálogo Punto a pen Y aquí pondríamos Perro Y pues básicamente Yo lo que puedo hacer Es copiar esto Varias veces Y poner acá Bueno También quiero que agregues Gato También quiero que agregues Hamster Tarántula Y tortuga Entonces cuando yo Corra este código Que de hecho Van a ver que en el futuro No lo vamos a hacer así Pero ahorita es sencillo Entenderlo ¿No? Creamos una lista Creamos elementos Y agregamos cada uno De estos elementos De esta lista ¿Se entiende? Entonces Si yo pusiera catálogo Voy a tener esto Una lista de listas Y alguien que me quiera decir ¿A qué se parece Esto que están viendo acá? ¿A qué estructura Que se han visto Alguna vez en su vida? ¿A qué se parece? Como a una matriz Exactamente Y también se parecería Como algo de Excel ¿No? Imagínate que acá arriba Dijera nombre Precio en tienda Precio semanal Y a partir de qué edad Está recomendado También tendría sentido ¿No? Ok Eso es lo que quiero Que entiendan Las listas Es nuestro trampolín Hacia las bases de datos Una lista de listas Es una base de datos De Excel El primer elemento Sería el primer renglón El segundo elemento Sería el segundo renglón ¿Se entiende? Y cada uno de esta posición Representa algo Que nosotros sabemos El primero Significa el nombre El segundo Significa el precio El tercero Semanal Y el cuarto El elemento A partir de qué edad Nosotros podemos acceder También a ese elemento Poniendo otro paréntesis Por ejemplo El cero Va a decir Mira Del primer renglón Dame la primera columna Gap 2000 Ok Entonces podemos acceder Así Perfecto Entonces supongamos esto Le vamos a preguntar Al usuario Le vamos a Bueno voy a dejar acá El catálogo Para que se vea Le quiero preguntar Al usuario dos cosas Le quiero preguntar Al usuario Su presupuesto Presupuesto Actual Va Vamos a preguntarle eso Vamos a poner aquí Un input Que diga Presupuesto Actual Así Vamos a poner una cosa Que se diga Presupuesto Semanal Perfecto Vamos a ponerle Input Presupuesto Semanal Muy bien Quiero que vean Una cosa Antes de que yo Corra esto Y es muy importante Muy muy importante Imagínense que yo Pido una x Le pongo input Y le pigo Ah mira Dame el valor de x Quiero mostrarles algo Y yo le pongo Ah mira Yo quiero que x Valga 5 Y yo luego Digo Ok Y cuanto es 5 más x ¿Cuánto debería dar esto? 10 Ok Pero si yo lo corro Lo que me va a dar es un error ¿Por qué? Porque me va a decir Y vean los errores que me da Python Me dice Es un error de tipo Estás tratando de sumar Un integer Con un string Este ¿Qué es? Un integer ¿Están de acuerdo? Es un 5 Es un pinche 5 Es un integer Entonces ¿Cuál es la string? La x Exactamente Y lo podemos comprobar Si nosotros pusiéramos Type De x Nos va a decir Es una string ¿Por qué? Porque el input La función input Siempre regresa strings Entonces Si nosotros quisiéramos Hacer la operación Tendríamos que poner 5 Más El integer De la x Y ahora si me va a dar 10 O Simplemente podría decir Mira x es igual Al valor entero De lo que guardaba x Perfecto Y ahora si le pongo ¿Cuánto es? 5 más x 10 ¿Ok? Es una cosa que tienen que tener en cuenta No es difícil Simplemente lean los errores Que les dan Entonces ¿Qué tipo De dato Estamos esperando Como personas inteligentes Recibir de El presupuesto Un número O un string Un número entero Exactamente Entonces hay que convertir Todo esto Lo podemos hacer Desde aquí mismo A un entero Quiero Que presupuesto actual Guarde El entero Del resultado De presupuesto Actual ¿Se entendió eso? Sí Perfecto Entonces Vamos a correrlo Hable de cuenta Que mi presupuesto actual Son 3 mil pesos Y mi presupuesto semanal Son 250 ¿Va? Ok Ese es mi presupuesto actual ¿Qué quiero yo? Yo quiero Que para cada uno De estos elementos Me des Los que sí Me alcanzan ¿Ok? Entonces ¿Cómo sería? For animal Vamos a ponerle ese apodo For animal In catálogo Pero tengan en cuenta Yo estoy diciendo Para cada elemento De la lista catálogo Es lo que realmente Estoy diciendo Y cada elemento ¿Qué es? Es todo el renglón ¿En qué posición Está el precio actual De el animal? Uno Exacto ¿Y en qué posición Está el presupuesto Semanal del animal? Dos Perfecto Muy bien Muchas gracias Entonces If Presupuesto Actual Es Mayor O igual A animal Posición uno Y Presupuesto Ay Si lo puedo escribir Bien Presupuesto Semanal Es Mayor o igual A animal Dos Entonces Imprímeme Pues el nombre Del animal ¿No? ¿Y en qué posición Está el nombre Del animal? Cero Exactamente Muchas gracias Animal cero Entonces una vez Que yo corra esto Me va a decir ¿Para qué animales Si me alcanza? Me alcanza Para un jato Para un hámster Para una tarántula Y para una tortuga Muy bien Perfecto Faltaría Una cosa ¿No? Podríamos también Poner aquí La de la edad ¿No? Podríamos poner Edad Y aquí Le he puesto Poner un Integer De un Input Que me pregunte Edad ¿Y qué condición Tendría que agregar Acá? Quiero que me la Dicten ¿Qué tendría que hacer Para también Considerar lo de la edad? Dígtenme ¿Qué pongo ahí? Animal A ver Animal Mayor igual Pero animal ¿Qué? Animal Tres Ajá ¿Es mayor Igual? Pero tenga que ser Menor Igual ¿No? Porque queremos Que la edad Mínima Sea esa Ok Pedir que la edad Que nos dio La persona Sea mayor Igual A la edad Mínima Que está guardada En esta posición ¿Estás de acuerdo? Sí Muy bien Entonces vamos a volver a correr Vamos a poner ahorita Tres mil Doscientos cincuenta Y vamos a ponerle Que yo tengo Diez añitos Muy bien Entonces dime Quién Si puedo comprar Y ya me quitó Una opción Solo puedo tener Un gato Un hámster O una tortuga ¿Le entendieron a esto? ¿Le entendieron a cómo Hicimos esta clasificación? Pues felicidades Si le entendieron Así es como se clasifica La mayoría de los anuncios Ellos saben Esta información tuya ¿Cómo creen que sepan Ellos esta información tuya? ¿A través de qué cosa Que ignoramos Y que pendejamos mucho? ¿Cómo se llama esa cosa Que no nos importa mucho Y que siempre aceptamos? Cookies Exactamente A través de cookies Ellos saben Este tipo de información tuya Ellos saben ¿Qué te gusta ver? ¿Qué has comprado? ¿Qué te gusta? ¿Qué te das likes? ¿Qué post ves más tiempo? Todo eso saben Saben muchísimo más De lo que tú crees ¿A qué horas te conectas? ¿A qué horas te la jalas? Todo saben Entonces Dado unos buenos algoritmos Pueden crear Este tipo de cositas Y esto Si se dan cuenta Son recomendaciones De compra Así es como funciona La publicidad en internet ¿Ok? Con estos códigos Así Igualitos Simplemente con más Por ejemplo Aquí podríamos poner Un elif Donde solo estos dos Se cumplen ¿No? Perfecto Y podríamos poner así Y poner print Y poner Un fstring Que diga Aunque Tienes Muy poca edad En unos años Podrías Comprar Un Aquí vamos a poner Animal Animal Cero Y si lo vuelvo a correr Va a decir Mira Gato Hámster Aunque tienes muy poca edad En unos años Podrías comprar una tarántula Tortuga Va Entonces Se puede volver Más específica La publicidad ¿Hasta ahorita Tienen alguna duda De todo lo que hemos visto? Si no para ya Si yo Yo nada más El último comando El if Ajá Este Es como una combinación Entre else Y un if Si exacto No sé si recuerdas Aquí arriba Hicimos esta estructura El if Ah no perdón Este Cuando Pedíamos un nombre Y mira Si es Jonathan Me hace imprimir hola Pero le dábamos Diferentes opciones Para casos específicos Eso se hace con el if Ah ok Si Si No me acordaba Ok Perfecto ¿Alguien más Tiene alguna duda? No Chip Este El ciclo for Bueno La estructura del ciclo for En python Es única O también se puede Escribir un ciclo for Como For Cierta variable Desde Tal valor Hasta Cierta cantidad Claro que se puede hacer eso Excelente pregunta Existe una función Por ejemplo Existe una función Que se llama range Si yo pongo range 10 Lo que va a hacer Es que me va a dar números Desde el 0 Hasta el 9 Y es como si yo O sea Python básicamente Me está ayudando Para indexar una lista Que tiene 10 elementos Miren Observen esto For For I In range 10 Print I Va Ahí Entonces aquí va a tener 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Es decir Esta lista Tiene estos elementos Muy bien Vean esta otra cosa Imaginemos que yo tengo una lista Que se llame Perros Y es Labrador No sé Salchicha Chihuahua Ok ¿Cuántos elementos Tiene esta lista? ¿Cuántos elementos tiene? Tres ¿Y qué comando en Python Me permite saber Cuántos elementos tiene? Length Perfecto Length De perros Y me va a decir Tres ¿Qué pasa si yo pongo Range De length perros? ¿Qué números me debería salir? Del 0 al 2 Exactamente Perfecto ¿Quién lo dijo? Ah Carlos Muy bien Carlos Exactamente Del 0 al 2 Entonces vean esto Yo podría hacer este trucazo Quiero que me imprimas Perros La posición I Y al final de cuentas Este código de acá Es idéntico For p In perros Print p Es exactamente igual Hace lo mismo ¿Ok? Simplemente Este lo vamos a utilizar Algunas veces Este lo vamos a utilizar Algunas veces Pero es muy útil Saber ambos ¿Se entendió eso? Sí Gracias Perfecto Ok ¿Alguna otra duda? Sí Este Disculpa ¿Cuál es la diferencia Entre el paréntesis Y los corchetes? Voy Diferentes Maneras De Literar Ok La diferencia Entre el paréntesis En Python El paréntesis Se utiliza para Dar los parámetros De una función Ahorita va a quedar Más claro eso Y los corch Y esto Los corchetes cuadrados Son para las listas Para declarar una lista En este caso Cuando ponemos El nombre de la lista Y después el corchete Le estamos dando Una posición La posición Y En la lista Perros Pero está fácil Porque las listas Son corchetes cuadrados Y sus posiciones Las accedes En corchetes cuadrados Entonces Siempre piensa en eso Si hay un corchete cuadrado Seguramente hay una lista Involucrada ¿Se entendió? Sí Muchas gracias Va perfecto ¿Alguna otra duda? Muy bien Entonces vamos al siguiente tema Que son Funciones Entonces Hasta ahorita hemos hecho Todo Muy bien Ya básicamente A partir de este tema Es lo que les estaba comentando A partir de este tema Estamos en lo que se considera Como Python Intermedio ¿Cómo lo han sentido? ¿Bien? ¿Avanzamos a Python Intermedio? Sí Va perfecto Entonces ¿Qué ¿Qué hace que sea Python Intermedio? Que nosotros ya sabemos Construir código Ya sabemos Cómo escribir Una estructura lógica Para resolver Un problema ¿Qué pasa? Que en la vida real Los problemas Se repiten Muchas veces Y yo no quiero Estar repitiendo Mi código Muchas veces Yo quiero guardar Todo mi código En un lugarcito Y que sea muy fácil De repetir Y muy fácil De replicar ¿Qué voy a hacer? Lo voy a guardar En algo que se llama Una función Nos va a romper el mundo Si alguien estudió Matemáticas O algo relacionado Con matemáticas Ya saben Cómo funcionan Las funciones Una función Una función Toma los parámetros Hace una relación Y devuelve Un valor Por ejemplo La función X al cuadrado ¿Qué hace? Toma un valor Lo eleva al cuadrado Y devuelve ese valor Eso es lo que hace La función X al cuadrado ¿Qué hace la función Bidimensional De R2 En R Que toma Dos valores Y los suma La función Suma Va a tomar Dos valores Y lo va a convertir En uno Y lo va a devolver ¿Va? Y esto lo podemos hacer Para muchos 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 valores ¿Se entienden? Bueno Pues en Python Es lo mismo Es la misma mamada ¿Cómo se crea Una función? La vamos a crear De una manera diferente En las variables Decíamos X es igual a 5 Y eso es una variable Bueno Con las funciones Vamos a decir dev Vamos a definir Una función Le vamos a poner un nombre ¿Qué les parece La función X cuadrado? ¿Ok? Y la función X cuadrado Va a recibir Una X ¿Y qué va a hacer? Va a regresar La X Al cuadrado Súper fácil ¿Cómo se llama En función? X al cuadrado Que recibe Una X Que devuelve X al cuadrado ¿Ok? Vamos a ver Cómo se utiliza X cuadrado 5 Pum 25 10 100 100 Esto Pum ¿Va? Ok Así funciona Muy bien Puedo hacer funciones También más padres Por ejemplo Ponemos una función Que se llame Saludar ¿Ok? Y le vamos a poner Un nombre Y esta función Lo que quiero que haga Es que imprima Miren No regresa nada Imprime algo Que diga Una F string Buenos Días Nombre ¿Ok? Entonces si yo la quiero llamar Pondría aquí Saludar Jonathan Jonathan Buenos días Jonathan Pondría aquí Pedro Buenos días Pedro Muy bien ¿Qué les parece una función? Que se llame Dev Mayor Edad Y le vamos a dar Una edad Y miren esto Si La edad Es mayor Igual a 18 Quiero que imprimas Mayor De edad Pero si no Quiero que imprimas Menor Menor De edad Muy bien Entonces va a pasar esto Veamos ¿Qué pasa si yo pongo Mayor Edad De 17 Va a decir Menor de edad Y a partir de No sé Vamos a poner 21 Mayor de edad Ahora una cosa padrísima Supongamos Que yo sigo teniendo Mi lista de edades ¿Recuerdan esta lista de edades? Lo que yo podría decir es For edad In edades Mayor Edad De edad Y me va a dar la misma solución Pero ven eso Yo estoy guardando Todo el algoritmo Para decidir Si es mayor o menor de edad Dentro de una función Y la estoy llamando Múltiples veces Sobre un Valor De una lista ¿Se entendió esto? Esto último ¿Lo entendieron? Sí, sí lo entendieron Muy bien Perfecto Entonces De esa manera Podemos aplicarlo A Una lista Supongamos que yo tengo Un conjunto Supongamos que yo tengo Unas X Así grandota Y esta X es 1, 2, 3, 4, 5 Es más ¿Por qué no? Lo hacemos de manera inteligente Y ponemos que X es range 100 Es decir Es el número Desde el 0 Hasta el 99 Y ahora yo quiero que Y Sea una lista vacía Pero en esta lista Yo quiero encontrar Los valores Cuadrados De todos estos Y ponerlos acá Bueno Lo que yo podría hacer Es For X X chiquita En X Y punto Append X cuadrado De X Muy bien Entonces lo corro Veo que no tengo ningún problema Y cuando yo llame A la Y Voy a tener los valores cuadrados Desde el 0 Que nos va a dar la suma Que nos va a dar la suma Y lo vamos a poner aquí Por ejemplo Edades Y nos va a dar la suma De todos estos ¿Qué otra cosa podemos hacer? Creo que de las normales es esos Range También nos va a dar Valorcitos Ahí está Otra cosa de esta manera Lend Entonces son funciones Que ya conocemos Y que hemos estado utilizando Y alguien las escribió así Y simplemente las subió a Python Digo así Y simplemente las subió a Python Ok Entonces No hay ninguna duda hasta ahorita Con esto ¿Verdad? Vamos a aprender entonces Lo primerito que es Gráficas Vamos a aprender a hacer Gráficas sencillas Pero Me aseguran que no tienen Ningún problema hasta ahorita ¿Verdad? Hasta ahorita todo Quedó claro De todo esto que vimos Porque con eso ya terminaríamos De introducción a Python ¿Todo bien? Sí, todo bien Muy bien Entonces Voy a cerrar este Y voy a crear uno nuevo Voy a poner New Python 3 Y lo que le voy a poner acá Es Intro Digo Gráficas En Python Muy bien Entonces Vamos a poner aquí Markdown Uno Gráficas En Python Muy bien Para hacer gráficas En Python Vamos a utilizar Una biblioteca Que tiene un nombre Bien feo Pero tiene un O sea Ese nombre Me gusta mucho Y siempre me acuerdo Porque tiene una historia Muy graciosa La biblioteca que vamos a utilizar Se llama Matplotlib Y la manera de importar Es poner Import Y luego el nombre Matplotlib Y luego tienes que poner Punto Pyplot ¿Por qué tiene un nombre Tan feo? Bueno Recho tiene un nombre Tan feo Por una cuestión legal No sé si alguien sepa Pero existe un lenguaje De programación Que se llama Matlab Matlab Esto Matlab Bueno Matlab Tiene gráficas Muy bonitas De hecho Tiene gráficas Muy bonitas Entonces Aquí Literalmente Le pusieron Mat Por Matlab Plot Por las gráficas Y lib De librería Entonces La biblioteca De gráficas De Matlab Y luego le pusieron Pyplot Por alguna razón Porque Python Se lo copió Completito Entonces Básicamente Estamos usando Una biblioteca Copiada De Matlab Pero No vamos a querer Poner este nombre Cada vez que queremos Utilizar una función De ahí Entonces le vamos a poner Un apodo ¿Cómo se pudo Un apodo En Python? De la manera Más sencilla AS Y le vamos a poner El apodo Que todo el mundo Le pone PLT Como de plot Si ustedes No tienen Esta librería Van a tener que poner El siguiente comando Para instalar Una Librería Van a tener que PIP Install Matplotlib Punto Pyplot Ok Entonces si ustedes No tienen esta librería Pongan este comando Muy bien Entonces Vámonos acá ¿Cómo se hace Una gráfica sencilla? Pues para tener una gráfica Primero tenemos que tener Una variable dependiente Y una variable independiente Entonces vamos a crear eso Vamos a poner acá Variables Dependientes E Independientes Bueno Va a ser muy fácil Nosotros vamos a tener Un dominio Y el dominio Ya vimos que es Extremadamente fácil de hacer Por ejemplo Yo puedo tener un range De los primeros 100 números Comenzando desde el 0 Ok Ahora tengo que tener Una relación Y la relación Ya vimos que la podemos hacer Con funciones Miren Vamos a decir Def Vamos a poner Rel Que así sea Vamos a poner una x Y yo quiero que ahorita Tú me des X Al cubo Más Bueno Menos 3 Por X Al cuadrado Hagan de cuenta Que eso es lo que yo quiero Entonces vamos a poner aquí Un Return ¿Va? Entonces esta es mi relación Como yo creo Voy a poner aquí Rango Que es donde queremos Nuestra lista Y voy a ponerle Por X In Dominio Rango Punto Append Rel De x ¿Va? Y ya quedó Entonces yo ya tengo Una lista que se llama Dominio Y una lista que se llama Rango Y yo puedo ver acá Que el Lend De dominio Es 100 Y rel De rango Es 100 Entonces yo podría preguntar Si el Lend De rango Es igual a Lend De dominio Y no hacer El true ¿Por qué me interesa Que sean del mismo tamaño? Porque las gráficas En realidad Son una relación De equivalencia Son parejas Ordenadas ¿Cómo voy a graficar Esto? De la manera más sencilla Pues vamos a ver aquí 1,2,3,4 La gráfica Más sencilla Del mundo ¿Cómo se hace La gráfica más sencilla Del mundo? Se hace en Python Simplemente tengo que poner PLT.plot Y le voy a poner Bueno Quien quiero que sea Mi variable Independiente Va a ser dominio Quien va a ser Mi variable dependiente Va a ser rango Y me aparece aquí Esta función ¿No? Así se ve la función Si yo quisiera Agregarle más cosas Pues entonces Ya voy a tener que hacer Una figura Esta es la gráfica Más sencilla del mundo Porque pues solo es la gráfica Pero si yo quiero más Tengo que hacer una figura Y las figuras No son muy difíciles Miren Solamente vamos a poner PLT.figure Y abajo vamos a poner PLT.show Voy a crear una figura Y la voy a mostrar Y aquí en medio Voy a poner lo que yo quiera Miren Vamos a empezar Con lo normalito PLT.plot Dominio Rango Y vean que cuando yo lo lanzo Primero que nada Aquí ya no hay un out Es decir Ya está controlado Por esta función Lo que quiero que haga Quiero que la muestre Pero realmente La gráfica es idéntica Vamos a agregarle más cosas Vamos a ponerle Un título PLT.title Quiero que diga Gráfica 1 Relación Entonces cuando yo lo corro Aquí va a decir Gráfica 1 Relación Oye Me gustaría que el eje x Tenga una etiqueta Bueno X label Y le vamos a poner Dominio También me gustaría que el eje y Tuviera una etiqueta PLT.y label Rango Y miren Aquí va a decir Rango Y aquí va a decir Dominio Oye Me gustaría que no fuera Una línea recta Si no solamente fueran los puntos Bueno Entonces Después de esto Le voy a poner una O Y se va a ver así Quisiera que se vieran Rayitas separadas Dos rayitas Se ve como rayitas Quisiera además que fuera rojo Le voy a poner una R Adelante Quisiera que fuera verde Una G Simplemente quiero que sea verde No quiero que sea rayitas así Pues solo le pongo la G Ahí está Muy bien ¿Hay alguna duda Hasta ahorita? No Ok ¿Qué pasa si yo le quiero poner Una etiqueta a la línea? Bueno Aquí adentro Podría poner Coma Label Y quiero ponerle No sé Vamos a poner Rel1 Si yo lo corro No va a aparecer nada Tengo que llamar A esos labels Esas etiquetas Pero es muy sencillo Simplemente tengo que poner PLT.legend De esta manera Va a aparecer ¿Cuándo es útil esto? Cuando hay más relaciones Miren Supongamos que voy a hacer Otra relación Que este se llama Rel1 Va Entonces vamos a poner aquí Rel1 También Pero supongamos que quiero Otra relación Vamos a poner Dev Rel2 Una relación Donde no le estemos quitando Esto Si no le desea Return Return X Al cubo Va Ok Entonces Vamos a ponerle aquí Rango 1 Que sea esto Y rango 2 Que sea así también Y aquí vamos a ponerle Rango 2 Aquí voy a poner Rango 1 Rango 1 Rango 2 Punto Append Rel2 Rel2 Dx Muy bien Entonces voy a quitar esto Para graficarlo aquí mismo Simplemente tendría que poner Vamos a ponerlo acá PLT Punto Plot Dominio Rango 2 Solo voy a correr esto Y miren Aquí hay una Y aquí hay otra Entonces vamos a ponerle Para que se vea cual es cual Vamos a ponerle que esta sea roja Y que el label Es igual a Rel2 Entonces ahora si aparece Rel1 Rel2 Oye No se aprecia tanto Me gustaría que fuera Más grande mi gráfica Muy sencillo Aquí dentro de la figura Es donde vas a ver Todas las dimensiones Yo te puedo pedir Cual quiero que sea el tamaño De la figura Y te voy a decir Mira quiero que sea 8,10 Y me voy a dar una gráfica así Va Entonces Puedo ver Aquí le podría cambiar Que pasa si yo quiero que sea al revés Quiero que sea 12,8 Me voy a dar una gráfica así Y ya puedo ir viendo las diferencias Ok ¿Hay alguna duda? Hasta ahorita Si A mi me surgió una duda Claro Ahí en la parte Cuando Para el tamaño Cuando pones 10,8 Por ejemplo Es Es este O sea Es como a prueba y error Saber el Que equivale un 10 Y que equivale un 8 Son proporciones Si Pero básicamente O sea Yo te voy a ser honesto Yo lo pongo a prueba y error Hasta que me guste el tamaño de la gráfica Ah ok Si Pero el primero Te está diciendo El tamaño de la base La proporción de la base Y el segundo Te está diciendo La proporción de De la altura Ok Si 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 Pero realmente Yo siempre lo he hecho así Como a proporción Nunca le he metido así Tanto Bueno Y aquí podríamos pedir Por ejemplo Que este fuera Punteado Va Ahí está Entonces ¿Qué tal? No está tan fea la gráfica Y relativamente Fue sencilla hacerla ¿No? No fue tan difícil Muy bien Entonces ¿Todo bien con ustedes hasta ahorita? Si Muy bien Hay una librería Muy padre Que se llama NumPy Y aquí vamos a ponerle 1, 2, 3 NumPy ¿Qué significa NumPy? Significa Numeric Python Va a ser para poder hacer Operaciones numéricas Entonces vamos a llamar Import NumPy As NP Siempre le ponen el apodo NP Entonces ¿Cómo va a funcionar NumPy? Imagínense Que nosotros Tenemos Un rango Entonces vamos a poner El dominio Quiero que sea Desde 0 Hasta NP Bueno 2 por NP Punto Pi ¿Y qué es NP Punto Pi? Miren aquí lo podemos ver NP Punto Pi Nos va a dar el valor de Pi Entonces este dominio Va desde 0 Hasta 2P De hecho aquí estoy mal Debe ser Range No Ah ¿Cómo lo hago? No sé por qué La había hecho Una pregunta Sí ¿Esto librería también se tiene que instalar? Sí ¿Y cómo la instalan? De la misma manera Eh Pip Install NumPy Ok ¿Qué es lo que hace NumPy? NumPy tiene muchas 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 funciones numéricas Que nos van a hacer la vida más fácil Por ejemplo Tiene Pi También podrías por ejemplo Poner NP Punto Exp 10 Y te va a dar La exponencial O sea E a la 10 Podrías también poner NP Punto Sin De Por ejemplo NP Punto Pi Te debería dar esto De 2 O sea Puedes calcular el seno Bla 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 El coseno O sea Nos ayuda para muchas cosas También por ejemplo Imagínate que tienes una lista Puedes generar números aleatorios NP Punto Random Punto Random Esto nos va a dar números aleatorios Entre el 0 y el 1 Ok Entonces nos sirve para muchas cosas Va a ser súper utilizada Entonces vamos a ver Nosotros queremos Eh Un dominio Hay una función Y miradlo acá NP Punto Lean Space Entonces vean Esta función Que hace Esta función Tú le dices Dónde empieza Dónde termina Y cuántos números Quieres en el medio Vean esto Yo quiero una función NP Punto Lean Space Que empiece en 0 Termine en 2pi Y sean 100 números Entonces vean Cómo se ve dominio 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 empieza en 0 Y termina en 2pi Ok Entonces vamos a hacer una función Que se llama seno Que se llama seno Seno De x Y lo que va a regresar Es NP Punto seno De x Va Muy bien Entonces Yo puedo crear una función Que es una variable Que se me rango Y que sea Miren Rango Es por x In Dominio Rango Punto Append Seno De x Muy bien Y ahora si lo voy a graficar Cómo empieza mi gráfica De la misma manera siempre Plt Punto Figure Espacio Espacio Pl.show Y aquí en medio Plt Punto Plot Dominio Rango Y puedo ver aquí Mi función Así Muy bien Lo mismo Vamos a hacerlo rápidamente Aquí también quiero coseno Va Así Vamos a poner aquí Rango 1 Y rango 2 Punto Append Coseno De x Ahí está Simplemente aquí lo pondría Plt Punto Plot Dominio Rango 2 Creo que esto no lo corrí bien Ahí está Tenemos seno y coseno Vamos a ponerle Pues sus labels Primero que nada Vamos a hacer la gráfica más grande Fig Size Y vamos a hacer la cuadrada ¿Qué les parece? Que fig size Sea 8,8 Tiene que ser en paréntesis Perdón 8,8 Ahí está Es donde está la gráfica Muy bien Ahora hay que ponerle un título Plt Plt Punto Tiro Seno Versus Coseno Seno Versus Coseno Vamos a ponerle Pues ya no Vamos a hacer que esta Sea Punteada Y esa no Y le vamos a poner sus labels Label Ay Dios Label Es igual a Seno Label Es igual a Coseno Y simplemente Llamo Plt Punto Legend Y listo Tenemos Nuestras gráficas Seno Coseno Esto lo pone en el lugar Donde mejor se ve Y aquí tenemos nuestra gráfica Toda preciosa Ok ¿Se entendió? ¿Cómo hicimos eso? Más o menos ya la agarraron a las gráficas Sí Muy bien Una pregunta Sí Las que sean En eje horizontal Este La numeración la podemos cambiar por Radianes Sí Eso no lo vamos a ver acá Pero si se puede Y es una cosa que se llama Tix T-I-C-K-S Y tú le puedes poner básicamente El valor que tú quieres acá Pero si lo quieres buscar Podrías poner como Change Horizontal Values In Mat Plot Liv Y ahí está No de nada ¿Hay alguna duda? No Pues bueno Parece chiste Pero vamos a abrir otro Jupyter Notebook Vamos a abrir otro nuevo New Python 3 Y vamos a empezar con El último tema de hoy Que es la programación Orientada a objetos Pero les prometo Que está padrísimo Ok Entonces miren ¿Cómo lo van sintiendo hasta ahorita? ¿Todo bien? Sí Sí Todo bien hasta ahorita Perfecto Entonces vamos a ver Programación orientada a objetos Muy bien Muy bien Hasta ahorita nosotros habíamos visto que teníamos variables ¿No? O sea teníamos variables Y la variable Tiempo Tiempo Y que diga por ejemplo Buenas Y que aquí sea tiempo Y aquí el nombre ¿Va? Entonces Si nosotros queríamos llamar a esto Simplemente poníamos saludar Por ejemplo que sea Jonathan Noches Buenas noches Jonathan ¿Va? Ok Entonces habíamos visto que teníamos función Variables Funciones Y ahora te vamos a tener una nueva cosa Que son las Clases Que es lo que revoluciona todo Python ¿Cómo va a funcionar una clase? De la manera más sencilla Vamos a poner class Y luego vamos a poner el nombre de la clase Vean esto Vamos a hacer una clase que sea un Perro Se va a hacer un perro Y vean esto El perro va a tener una función Y la función se va a llamar Ladrar Muy bien Por definición Por construcción El primer parámetro de una función Que vive dentro de una clase Siempre es self ¿Y por qué self? Ahorita se los voy a explicar Pero supongamos que solo es eso Y lo que va a regresar esta función es Guau 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 Muy bien Guau guau Muy bien ¿Cómo se inicializa? Inicializar Una clase Una clase Esta clase Lo que va a asimilar Va a tratar de Representar a un perro ¿Ok? Vamos a tratar de decir Esto es como un perro se ve Y cada vez la vamos a hacer más compleja Vamos a tratar de hacer un perro Entonces Voy a decir que el perro 1 Es igual a una instancia De la clase perro Muy bien Entonces perro 1 Se comporta Como un perro Y perro 1 Tiene una función Que es ladrar ¿Y de qué sirve este self? Este self sirve para poder hacer Perro 1 Punto Ladrar Y va a funcionar Guau guau No sé si se acuerden Pero las listas Tenían una función Si yo tenía una lista L1 digamos Y yo le quiero agregar Un elemento a esa lista Lo que yo tenía que hacer Es L1 Punto Append Hola Pero vean esto Es lo mismo Pones un punto Después de como inicializaste Este objeto Eso nos está diciendo Que las listas son objetos Muy bien Entonces Perro 1 Puede decir ladrar Muy bien Le podemos poner más cosas Por ejemplo Le podríamos poner De Gruñir Self Y lo que va a hacer Es decir Return Grrr Muy bien Entonces Perro 1 Tiene la opción De ladrar Y tiene la opción De Gruñir Pero me gustaría Preguntarles ¿Qué atributos Hacen único A un perro Entre otros perros? O sea ¿Qué diferencia Un perro Entre otros perros? La raza Ok Perfecto Muchas gracias Síganme diciendo cosas así La raza Muy bien El tamaño Tamaño Muy bien ¿Qué más? El color El nombre Perfecto Nombre Y color Muy bien Vamos a dejar eso Entonces Estos son atributos únicos De un perro En las clases Esos atributos Son muy importantes Porque si todo se comporta igual Pues Pues no tiene mucho sentido Hacer un código Todo se comporta igual ¿Para qué lo hago? Pero hay ciertos atributos únicos Que nos van a permitir Hacer interacción Con la clase Y eso lo vamos a poner En algo que se llama Guión bajo Init Esta función Esta función siempre Se llama igual Init Es el inicializador De la clase El primer parámetro Es self Porque sí Pero después le vamos a poner Los atributos únicos ¿Qué les parece Si le ponemos Vamos a ponerle Nombre Raza Tamaño Color ¿Les parece? Y después Vamos a guardar Esos valores Como valores propios Self.nombre Va a ser igual A lo que yo te ponga De nombre Self.raza Va a ser igual A lo que yo te ponga Raza Self.tamaño Una cosa clara Es que Yo estoy diciendo Que esto se llama así Le pude poner Cualquier otro nombre No es porque se llama así ¿No? O sea No necesariamente Porque esto dice nombre Esto tiene que ser nombre Pero es muy útil Hacerlo así Para nosotros Como programadores Tamaño Y finalmente Self.color Es igual a color Dejémoslo así ¿Qué pasa Si yo trato De inicializar Esta clase Me va a dar un error Y me va a decir Mira No lo puedes inicializar Porque te faltan Cuatro cosas El nombre La raza El tamaño Y el color Entonces vamos a dar Que el primer perro Se llame Firulais Sea Un Salchicha Pequeño Café Ok Entonces El perro El perro Es un perro Miren Puede gruñir Eso sigue haciéndolo Como cualquier otro perro Y puede ladrar Pero Mi perro Tiene propiedades únicas Por ejemplo Tiene un nombre Su nombre es Firulais Tiene una raza Es un salchicha Y ok Podría ser otro perro Por ejemplo Podría ser perro 2 Que también Fue un perro Pero se llamaba No sé Max Sea un Labrador Grande Dorado Entonces Aunque Perro 1 Pueda gruñir Y perro 2 También pueda gruñir Sus atributos propios Son diferentes Por ejemplo Su nombre Y por ejemplo Su Nombre No Son diferentes Ok ¿Hay alguna duda Con esto? Con nuestra primera clase Que hicimos Yo tengo una duda Claro que sí ¿Cómo le O sea Se puede hacer Que te dé Más Este Más elementos De por ejemplo Firulais Salchicha Y pequeño En esa misma instrucción O sea Poniéndole puntos O algo así No Lo tenemos que acceder Así único Pero por ejemplo Podrías poner lo siguiente Miren Print Un fstring Que te diga Te presento A mi perro Perro 1 Punto Nombre Su raza Es Perro 1 Punto Raza Como puedes ver Es un perro Muy Perro 1 Punto Tamaño Entonces aquí saldría Te presento a mi perro Firulais Su raza es Salchicha Como puedes ver Es un perro muy pequeño ¿Se entendió? Sí Va ¿Le has entendido A todo Lo que hemos visto? Sí Sí ¿Y vas bien? Sí Perfecto ¿Hay alguna duda? Hasta ahorita Con lo que hemos visto ¿No? No hay ninguna duda A ver Hay dos opciones O les muestro Cómo hacer un videojuego Muy sencillo O nos vamos lento Y les muestro Otro ejemplo Mucho más sencillo Con clases ¿Qué les gustaría? ¿Hacer un pequeño videojuego En 10 minutos? O Hacer un ejemplo Más sencillo ¿Cómo se sienten? Videojuego ¿Videojuego? ¿Todos piensan igual? ¿Con que una persona más Me diga que sí Hacemos el videojuego? Sí El videojuego Está bien Va Entonces vamos a hacer Un videojuego Sí ¿A quién le gusta el Naruto? A mí Necesito que me digas Por favor Nosotros queremos hacer Un videojuego de Naruto Y cómo va a funcionar El videojuego de Naruto Es muy sencillo Voy a abrir aquí Un Paint Y de hecho Este videojuego Lo vamos a hacer En 10 minutos ¿Cómo va a funcionar El videojuego de Naruto? Es muy sencillo Vamos a tener Aquí Al primer ninja Este va a ser El ninja 1 Ok Entonces el ninja 1 Va a tener ciertos atributos Va a tener un ataque Va Y el ataque va a bajar Entre cierto rango Hagan de cuenta Que baja Entre A Y B Su ataque Puede ser cualquier valor aleatorio Entre A y B Muy bien Ahora También va a tener vida Va a tener una barra de vida Supongamos que tiene Una barra de vida Que va desde 0 Hasta B de vida Y lo mismo va a ser Para el otro ninja Entonces ¿Cómo va a funcionar El videojuego? Aquí va a estar el ninja 1 Y aquí va a estar el ninja 2 Y lo que va a pasar Es que el ninja 1 Va a atacar al ninja 2 Y esto le va a bajar Algún valor Por ejemplo Le baja Le baja menos 18 Entonces la vida Se le va a tener que restar 18 Luego es el turno de este Para atacar a este Lo ataca Le baja menos 7 Y así Pum 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 Se van a estar atacando Hasta que uno de ellos Llegue a 0 Y cuando lleguen a 0 Se mueren ¿Se entendió? Ese va a ser nuestro videojuego Así de sencillo ¿Les parece? Ok Sí Muy bien Entonces vamos a hacer ese videojuego Vamos a hacer un videojuego de Naruto Entonces vamos a crear una clase Que se llame Ninja Muy bien ¿Qué valores va a tener el ninja? De acuerdo a lo que nosotros acabamos de decir Y eso va en la función Ninja Vamos a ponerle un nombre Porque está padre que tenga un nombre en ninja Y vamos a ponerle una vida Y luego vamos a ponerle El rango De ataque ¿Va? Muy bien Y vamos a guardar esos valores Vamos a guardarlo como Self punto Vamos a ponerle name en inglés Que sea nombre Self punto life Creo que es life No en inglés live Bueno vamos a ponerle HP De health points Que sea vida Y luego vamos a ponerle Attack Range Que sea igual al Rango De ataque Muy bien Entonces vamos a hacer también una función Que se llame Presentarse Self Self Miren que sea muy sencillo Que lo único que diga Sprint Mi nombre Es Self punto Name Ah bueno Para que funcione Tengo que poner una F antes Pum Y eso es F string Muy bien Entonces vamos a hacer algunos ninjas ¿Qué les parece si hacemos a Naruto? Muy bien Naruto ¿Cómo va a ser Naruto? Naruto es un ninja Y Naruto yo quiero que se llame Naruto Uzumaki Naruto Uzumaki Tiene una vida de Puta Es que Naruto tiene al zorro Naruto tiene al zorro Y eso hace que tenga más vida Que cualquier otro Uno Que muchos otros ninjas Porque cuando Naruto Como que se lo están chingando Entre el zorro Entonces vamos a ponerle 150 de vida ¿Les parece? Y su rango de ataque Naruto Naruto Tiene algunos ataques Que no le salen tan chingidos Yo creo que lo mínimo Que podría bajar Naruto Es Como 10 Y lo máximo Así cuando se está rifando Un ataque que baje 40 ¿Va? Entonces Mínimo y máximo Y nosotros lo estamos decidiendo así Porque nosotros somos los programadores Aquí en ningún lado dice Esto es una lista Esto se me está saliendo a mí Ahorita de la cabeza ¿Ok? Ok Quiero que alguien me diga ¿Cómo va a ser Sasuke? Díclenme a Sasuke Sasuke Uchiha Ok Quiero ver ¿Qué opinas en estos últimos? En estos tres siguientes valores ¿Qué le pondrías al Sasuke? De vida Le pondría Un poquito menos que a Naruto ¿Cuánto? Unos 140 ¿140? ¿Tanto? Bueno Tiene el Susano Ok Vamos a ponerle 140 Va ¿Y qué rangos de ataque Le darías al Sasuke? Eh Al Sasuke le daría De 30 a 40 De 30 a 40 Ok Vamos a ponerle un valor más bajo Vamos a ponerle de 25 A 35 O sea Es más preciso que Naruto Pero no hace ataques tan cabrones ¿Vale? Ok Ok Y vamos a hacer uno último ¿Qué les parece el Gaara? Ok Gaara tiene un chingo de vida Vamos a ponerle 200 de vida Porque tiene su barrera Pero los ataques de Gaara no están tan chidos Gaara va a bajar entre 5 Y 20 ¿Les parece? Entonces ya tenemos 3 ninjas Ya va a estar chido Ya tenemos 3 ninjas Entonces aquí vamos a poner Creación De Personajes Son los 3 personajes que creamos Ahí está Muy bien Entonces Ya tenemos esto Mirenlo Corro Funciona perfecto Y podemos ver Que si yo pongo Naruto Punto Presentarse Va a decir Mi nombre es Naruto Sumaki Y lo mismo para los demás Muy bien Vamos a hacer algunos Cosas padres ¿Qué les parece si ponemos Atacar? ¿Cómo va a funcionar el ataque? El ataque es algo que nosotros queremos lanzar Entonces al final Lo que vamos a querer es Return Y vamos a llamarle Attack A la variable Al final queremos regresar algo Que sea un ataque ¿Cómo vamos a elegir eso? Bueno Les quiero mostrar algo rápido Les quiero mostrar como funciona Entonces vamos a Importar NumPy AsNP Quiero mostrarles algo padre Me gustaría Y vamos a poner esto hasta arriba Me gustaría mostrarles esto Si yo pongo NP.random Punto Random Me va a dar un número entre 0 y 1 ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí Muy bien ¿Qué pasa si yo pusiera 10 Por ese número? ¿Entre qué dos números me está dando valores aleatorios? 10 y 1 10 y 0 ¿No? Es Sí Muy bien Entonces Nosotros vamos a poder hacer lo mismo Con esto Y está muy padre Porque nosotros Ya no tenemos que entender esto Simplemente podemos utilizar Una función que nos va a dar Un valor aleatorio entre cierto rango Y lo podemos buscar literalmente así Miren NumPy Function That gives Random value In a certain range Y aquí está Literalmente yo escribí lo que quiero hacer Quiero que me dé un valor aleatorio entre dos números Y aparece aquí Perfecto Miren Vamos a utilizar Random Randint Le voy a poner ¿Cuál es el low? Y ¿Cuál es el high? Muy bien Solo eso necesito Entonces Aquí le voy a poner NP.random .randint Hagan de cuenta que yo le pongo entre 5 y 7 Entonces esto me va a dar Ah Pero me está dando valores Enteros Bueno Está bien Esto me va a dar valores enteros Entre el 5 y el 10 Por ejemplo Son puros valores enteros entre estos dos números Entonces Yo aquí podría decirle Mira El ataque Es igual a NP.random .randint Entre Cell.attack Range 0 Y lo mismito Entre el valor 1 Entre que dos valores me está dando Entre que dos valores me está dando números aleatorios esta función ¿Alguien entendió que dice esta función? Mira por ejemplo ¿Estás de acuerdo que esta función Esta función lo que me hace es Mira Dame dos valores Y te voy a dar números aleatorios Entre esos dos valores ¿Hasta ahí todo bien? Sí ¿Cuál es el primer parámetro que le estamos dando? El low Ah sí El 0 O sea el primer El valor más bajo de cada De cada ataque Ajá Y este es el valor más alto ¿Entonces estás de acuerdo que me va a dar un valor entre estos dos? Sí Muy bien Eso es todo Y vamos a regresar ese valor Vean esto Por ejemplo Naruto Si yo le pido a Naruto que ataque ¿Entre qué dos números me debería dar un valor? 10 y 40 Exacto Entre 10 y 40 me lo va a dar Muy bien Perfecto Ahora solo falta una sola cosa Que es Def Recibir Ataque Y eso va a ser súper sencillo Pero aquí sí vamos a tener que ponerle un parámetro Que es El ataque ¿Cuánto estamos recibiendo? O le podríamos poner daño Para que esté chido Daño Recibir daño Y va a ser muy sencillo Solamente quiero actualizar mi vida Si yo tenía 100 Y me atacaron con 13 Cómo actualizó mi vida ¿Qué debería ser? Si tengo 100 Y me bajaron 13 de vida ¿Qué debería ser? Una resta Exacto Entre la vida y el ataque Perfectamente Entonces Yo tengo que reasignar cuánto tengo de vida Self.hp Que es lo que dice cuánto tengo de vida Es cuánto tenía de vida antes Menos el daño ¿Ok? Y así se hace Y con esto nosotros ya tenemos Todo lo que necesitamos de nuestra clase Para crear a nuestro ninja Ya se creó la clase Ahora viene lo padrísimo Que es La interacción de clases Y la interacción de clases Es lo que crea las aplicaciones Interacción De clases Muy bien Quiero que vean algo Naruto Punto HP Es 150 Sasuke HP Es 140 Si los dos se pelean ¿Cuándo debería terminar la batalla? Tomando como indicador La vida ¿En qué momento? Cuando uno llegue a cero Exactamente ¿Cómo se hacen condiciones Cuando uno llegue a Simplemente utilizando el comando While Miren Mientras Y vamos a elegir aquí De una manera muy padre Que hasta arriba Nosotros tengamos que elegir Quien es el ninja Uno En este caso digamos Que ninja uno es Naruto ¿Y por qué lo pongo así? Para que sea padre el código Para que no siempre sea Naruto Contra otra persona Y ninja dos Va a ser Sasuke Muy bien Entonces miren While Ninja uno Punto HP Sea mayor O igual a cero No mayor a cero Nada más Y Ninja dos Punto HP Sea mayor a cero ¿Qué estoy pidiendo acá En esta condición? Alguien me explique ¿Qué estoy pidiendo acá? Que ambos ninjas tengan vida Exactamente Muy bien Entonces ¿Quién va a atacar primero? Simplemente digamos Que va a atacar primero El ninja uno Para que esté sencillo Y terminemos Y nos podamos ir a nuestro viernes ¿Cómo va a atacar primero El ninja uno? Pues muy fácil El ataque El ataque uno Va a ser Va a ser ninja uno Punto Atacar Es decir Aquí se va a guardar Cuanto atacó el ninja uno Ahora vamos a bajarle Entonces vamos a poner aquí Turno Ninja uno Muy bien Entonces Ataque el ninja uno Le tenemos que restar la vida Al ninja dos Entonces vamos a ponerle Ninja dos Punto Recibir Daño Ataque Uno Entonces miren Ataque el ninja uno El ninja dos Recibe ataque Y luego Literalmente es lo mismo Para el turno del ninja dos Lo mismito Lo mismito Vamos a copiar esto Y lo vamos a poner acá Ataque dos Es igual a ninja dos Punto Atacar Y nada más ahora El que recibe el ataque Es el ninja uno Muy bien Entonces esto va a seguir Hasta que uno de los dos Se muera Pero cuando uno de los dos Se muera No vamos a ver Quien se murió Lo que nosotros queremos Es ver Quien ganó Entonces vamos a ponerle así Resultados Miren If Ninja uno Punto HP Es menor O igual a cero Que paso Quien ganó Sasuke Exactamente Por lo que podemos poner es Ganador Ninja dos Punto Name Va Else Elif Vamos a poner elif Ninja dos Ninja Dos Punto HP Es menor o igual a cero Que imprima Que imprima F Ganador Ninja uno Punto Name Muy bien Entonces vamos a correr este código Que les parece Y vamos a ver quien gana Pues bueno Ganó Chija Ganó Sasuke Pero esto es un poco aburrido Porque no sabemos Como esta sucediendo las cosas Vamos a ponerle Que cuando ataquen Nos diga cuanto atacó Entonces vamos a ponerle Print Y que nos lo diga así como videojuego Que diga Ninja Bueno Self Punto Name Atacó Vamos a ponerle acá Attack Puntos de vida Muy bien Y vamos a ver como sale en nuestro videojuego Naruto Sumaki ataca 13 Sasuke ataca 26 Naruto Ataca 39 Bla 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 Y al final Gana Sasuke Muy bien Ahora vamos a cambiar a los ninjas Y esto Es por lo que aquí los podemos poner Para no tener que cambiar el código aquí adentro Simplemente aquí vemos Quien queremos Vamos a ver como pelea Gara Contra Sasuke Quien gana Gana Sasuke Sasuke está ganando todo Ahora vamos a ver No se Gara Contra Naruto Y ganar un Naruto Gara no puede contra nadie Muy bien Entonces así Nosotros creamos Como es un ninja E hicimos interacciones de clase Padres bonitas E interactivas Que les pareció Muy difícil Interesante Está padre Pero hay que Hay que repasarlo Después de esto Si Ok Pues miren Hay alguna duda Hasta ahorita De lo que hicimos Bueno Entonces Me voy aquí con ustedes Realmente lo que vimos Está padre Espero que les haya gustado Pero si es algo Un poco Como Que tienen que practicar Que me gustaría A mi Que hicieran ustedes Como tarea Si es posible Que lo hicieran Hagan el mismo videojuego Pero para Pokémon Y traten De que haya Dos ataques En vez de que solo haya uno Que haya dos ataques Y que la persona Puede elegir Que ataque utiliza Con los inputs Ok Entonces que la clase Le pregunta al usuario Que ataque utilizar Y dependiendo del ataque Sea el daño Eso me gustaría Que ustedes lograran Hacer de tarea ¿Tienen alguna duda De eso? No Perfecto Entonces me gustaría Que pudieran hacer eso No sé si se acuerdan Ya terminamos Pero miren Voy a cerrar esto Voy a cerrar esto El GitHub Vean Que el GitHub Donde tengo esta información Donde está Donde está mi GitHub Donde están ustedes Donde están ustedes Ay Dios Son estos Ok Vean que aquí En este GitHub En scripts Solamente Hay estos dos Introducción a Python E instrucciones Mientras que aquí Mientras que aquí En Python intensivo En scripts Ya hay varios ¿Cómo voy a actualizar Eso en segundos? Muy fácil Aquí simplemente Voy a mostrar Más opciones Git Bash here Vean Ya estoy en La carpeta Donde quiero Le voy a poner Git add Y quiero agregar todo Y le quiero poner Un nombre bonito Que es la clase 2 ¿No? Así Y simplemente Voy a poner Git push Y listo Si yo hago eso Cierro esto Y actualizo Inmediatamente Está todo Lo que hicimos La clase de hoy Y ustedes Ya lo pueden actualizar Y descargar En sus casas En segundos Es más Si ustedes ya lo tienen Nada más tienen que poner Git pull Y se va a descargar Todo esto Actualizado Lo cual En mi opinión Es bastante útil Y bastante padre No sé cómo lo vean Ustedes Pues bueno Entonces Con eso concluimos La clase de hoy Voy a dejar de grabar Y si tienen algunas dudas Por favor Díganme Tengo una duda Este No sé cómo lo vean No sé cómo lo vean No sé cómo lo vean